¿Tenemos algún problema? Hostiles entrando al área ¡Hay uno! ¡Bulak! Aquí atrás, no traes cuatro, Sadrián, minas ¿No traes minas? ¡Ah, aquí tengo yo! Carga explosiva lista ¡Ey, mis granadas! Ahí tenemos gente abajo, abajo tenemos gente Cuidado aquí nomás, las subidas ¡Ah, verga! Cinco acá, güey ¿Dónde? Cuatro acá Avancemos al lugar, aquí mismo Yo cuido esa tirolesa Tres, aquí, güey Estableciendo destino Yo la subida acá, güey Avancemos al lugar, aquí mismo Excelente trabajo Quedan siete, güey Ignoren eso Cuidado la tirolesa, ahí atrás Sí, sí, sí Adrián, la tirolesa, arriba Ah, ahí está Ya acá atrás no se lo sube nadie, güey Están abajo todos, güey Mira qué buena Que se maten abajo, güey Ah, esa está buena Pero necesitamos la puerta, la puerta aquí Ahí uno, fam Bueno Cayó, cayó uno aquí, güey Cayó Aguas en la puerta No, no soy yo nadie Abajo que se hagan pedazos, güey Aguas, gulag Un gulag Gas acercándose Reocionando zona segura Gas está aproximando Vamos, la zona segura está muy lejos de aquí Y valió madre, güey Nos aventamos de una vez Lanzando de fragmentación Puta madre Tenguay Tenguay Con las pistolitas, güey Tenguay 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 Que mucha risa Desde atrás De todos los Tenguay Tres contra cuatro, fam Nos aventamos Tríos contra cuarteto, güey Ala No, reventaste varios, nomás Mira Nada más como tres Ya un poquito, güey Vámonos 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 Mira, hasta el ADN me llevó No, no Let's go Y nomás somos tres, güey Es de cuatro Tres contra cuatro, güey No, no, no Let's go Déjalo, subo Subo, bueno Ese, ese, ese Oh, si reventan de cerca, güey De volada, güey A ver cuánto tiempo duran Te deshace Sí, güey De cerca te deshace, güey Sí A ver cuánto duran Se comen las balas, güey Oh, pero